Nos reunimos hoy para recordar y homenajear a Manuel Belgrano, patriota de grandes convicciones. Un 20 de junio, en memoria del General Belgrano, en su honor, recordamos su obra más importante para todo argentino. El gobierno, preocupado por un posible ataque realista, decide enviar al General Manuel Belgrano para que cuidara las orillas del río Parana y lo manda para allá con su ejército. Así que ahora, como está el río Parana, que recién estaba pescando yo unos dórados, ahora va a venir Manuel Belgrano con su soldado. Fíjense. Fuerte el aplauso para recibir a Manuel Belgrano de sus soldados. Y les gustaba ensayar el paso de marcha también. ¡Firme! ¡Firme! El ejército entero estaba con mucha cara de cansado. Ya cansado estaba, desganado, ya sin fuerza. Estaba sin fuerza para luchar. Su jefe, su general, Manuel Belgrano, trataba de darle fuerza, de alentarlos. Y le decía, vamos muchachos. Pasaba, le decía, vamos muchachos. ¡Fuerza, muchachos! ¡Fuerza, muchachos! ¡Fuerza! Y preocupado Manuel Belgrano, se aleja de los soldados un poco y se pone a pensar qué se podía hacer. ¿Qué se podrá hacer? Pensaba. Entonces, tiene una gran idea. Y lo llama a uno de sus soldados, más precisamente al soldado David, alia Pichichín. Lo llama y le dice, Mientras los otros soldados se pusieron a darle de tomar agua a los caballos y a lustrar sus armas, le dice, agarrándolo del hombro, al soldado David le dice, voy a hacer una bandera. ¿Vas a ir hasta... ¿Vas a ir hasta el pueblo que está acá cerquita? Y vas a decirle, soldado David, vas a decirle a doña María Catalina Echevarría de Vidal, que era la señora, era la señora que arreglaba los trajes de los soldados, le vas a decir a ella que nos cosa una... Una bandera. Una bandera. Y entonces le dijo el soldado David, lo saludó como se saludan los soldados, y partió para... para el pueblo. Vino a buscar su caballo, se subió el caballo, y ahí partió. Llegó hasta la casa de doña María, se bajó del caballo, lo ató al caballo a una planta, y le golpeó las manos. Más fuerte. Le golpeó las manos, y ahí salió doña María Catalina a recibir. Buen día, y le dijo... Buen día, soldado. ¿Qué anda haciendo por acá? ¿Se le ha roto el pantalón? ¿Se le ha roto la camisa? ¿La chaqueta? ¿Y qué le anda pasando? Una bandera. ¿Una bandera? ¿Quién lo mandó a hacer una bandera? Más de integrano. Entonces doña Catalina le dijo, pero cómo no, pase, pase. ¿Y de qué color? Les dijo. ¿Cómo le dijo? ¿Usted podrá, doña Catalina? Sí, pase entonces. Y mientras doña Catalina se puso a confeccionar la bandera, el soldado agarró su caballo, se fue a dar una vuelta, darle de tomar agua en el río, y le habían terminado la bandera. ¿La habían hecho? ¿Y qué color? ¿Y el de en medio? ¿Un fondo? ¿Para qué? Para ser la bandera. La bandera. Y ahí está. Le entregaron la bandera, la doblaron bien, la colocaron en una cajita, le dieron la bandera, y el soldado le preguntó. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Nada. Y la abuela le dirá, porque no le cobramos nada. Bueno, muchas gracias. Se subió al caballo y allá partió con la bandera. Nuestra primera bandera. El general la agarró con sus manos a la bandera y se puso tan contento. Los soldados aplaudían, los soldados. ¡Bravo! 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 Gracias.